Saludos seres de luz. Reciban en este momento con nosotros el siguiente mensaje. Es cierto, el periodo es único. No esperes a recibir su radiación, crea esta radiación. Ves el juego de la multidimensionalidad. Todos seres multidimensional. Y mientras la humanidad aguarda y espera el resplandor de la luminosa fraternidad, muy pocos pueden concebir que en otra dimensión de sí mismos, ellos son esta luminosa fraternidad. Ha llegado el momento de la unión con el venerable uno todo, la unión con todos los aspectos de uno mismo, incluidas todas sus dimensiones. Lo sabes, lo decimos nosotros, no hay espacio ni tiempo. Es la frecuencia con la que se ofrece la atención. Y esa frecuencia en la que se ofrece la atención más intensamente, crea una apariencia correspondiente a esa frecuencia. Las otras frecuencias también crean una apariencia correspondiente a la vibración de su frecuencia. El desafío para la humanidad ahora es atreverse a prestar toda su atención a la frecuencia de la luz. Esa frecuencia cuya vibración es más rápida que la luz, más rápida que el tiempo, frecuencia de la eternidad. Ha llegado el momento de dar toda la atención a este aspecto de la humanidad con gran autenticidad porque, demasiados son los egos que se llaman a sí mismos luz eligiendo nutrir su atención a través de sus pensamientos, sus palabras, sus acciones y sus sentimientos, las energías de otros. Frecuencias y especialmente quizás la energía del piloto automático preparada por el colectivo de la humanidad. Sí, la humanidad se sabe luz, así que sí, crea el cuerpo de luz con tu atención acompañada naturalmente por actos que resuenen con esta atención. Crear la sociedad de la luz. Crea el comportamiento de la luz. Ningún juicio, nunca, sobre nada ni nadie. Creencias ofrecidas intensa atención. Siendo solo el uno todos los venerables, ¿por qué volver a jugar el juego de ser una personita esperando que la luminosa fraternidad los tire de la mano, para levantarlos? Quizás las hermandades de las estrellas. Quizás alguna nave espacial, algún exotismo. La simplicidad es más sagrada cuando se une a la autenticidad. Extrema sencillez, extrema audacia, la unión de las dos es el germen de la precipitación. Se necesita mucha audacia para dejar de alimentar las apariencias de la atención creativa y ofrecerla. Totalidad de esta atención a la intención, la intención de ser luz, el silencio. La intención de actualizar a través de nuestra atención la frecuencia de la luz para acelerar la creación de la armonía. Por supuesto que sabes. ¿Podríamos decir que en un momento del tiempo solo hay una precipitación de armonía en la creación? No. Cada ser crea su realidad. Podríamos decir que la suma de la atención de cierto número precipita una versión de la creación. No. Cada ser crea su universo y vive, único en la diversidad de su universo, su creación. Así que no espere y no espere algún tipo de agitación colectiva. No le concierne a nadie. Lo colectivo es sólo la precipitación de cada ser para cada ser por cada ser. No te preocupes por la tierra. Crea a la tierra luz. No depende de nadie sino de cada ser. No depende de todos los seres simultáneamente. Depende del poder de cada ser. Hay miles de millones de creaciones. Cada uno crea su propia realidad, inevitablemente. Es cierto, hay un júbilo en la convergencia de realidades similares en intensidad, en la línea del tiempo que toca la eternidad. Es un júbilo en el poder de un ser que, como un imán, atrae a todos los seres hacia lo simple, lo intenso, lo infinitamente presente, la precipitación de la luz creación. No esperes, crea. No dejes que tu cabeza diva ahí. La respiración ancla la atención en el eterno presente. El espacio y el tiempo, habiéndose replegado sobre sí mismos, emerge el canto de la creación, la precipitación de la visión. Te enviamos bendiciones y mucho amor. Mensajes celestiales.